A través de la página del gobierno de la provincia, una serie de preguntas frecuentes con distintas consultas que se van haciendo y sobre todo lo que más preguntan, el tema de los comercios, cómo se pueden adherir. Se va a ver un convenio de adhesión a través de un link donde tienen que firmar ciertos formularios para la adhesión de lo que va a ser la recepción de este medio de pago y a partir de ahí poder hacer la operación en los distintos puntos de canje. Eso es lo que se va a estar informando, cuáles van a ser los lugares donde los comercios van a poder a los tres días, cada tres días, poder hacer el intercambio de lo que son los bocades por pesos a través de sus cuentas. Entender que son herramientas que es necesario que la provincia, ante la falta de envío de los fondos que fueron aprobados por ley y han complicado las finanzas de la provincia y es necesario utilizar ciertas herramientas en ciertos contextos económicos, pero bajo ningún punto el gobierno quiere perjudicar ni generarle una problemática. Y por el lado de los comercios, obviamente, se siente muchísimo lo que es la recensión, la caída de las ventas y es necesario incentivar el consumo con distintas herramientas. Gracias. 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 Gracias.